Primeramente, el gobierno había estimado un poco más del 4% de inflación y luego hizo un nuevo cálculo subiendo la estimación a 6% y lo que vemos a octubre es que la inflación ha llegado a 6,04%. Esto quiere decir que a diciembre va a aumentar un poco más. Ahora, si la inflación medida por el INE, es decir, la oficial, ha subido en esa magnitud, esto quiere decir que en la realidad los precios han subido muchísimo más. ¿Por qué en la realidad? Porque sabemos que hay una gran diferencia, una brecha enorme entre la tasa de inflación que calcula el INE y el aumento real en los precios que los ciudadanos vemos cada día cuando vamos a los mercados. Cuando uno ve la inflación por productos, comprueba que los alimentos han sido el rubro que más ha subido. 70% de la inflación a octubre se explica por el aumento en el precio de los alimentos. Esto significa que si midiéramos la inflación con la canasta básica del año 90, cuando los alimentos tenían una ponderación mayor, con seguridad que la inflación hasta la altura del año ya debería estar por los dos dígitos. Pero aún así, aceptando los datos oficiales, la tasa de inflación está siendo alta. Ha sobrepasado la estimación porque a diciembre la inflación no podía estar más allá del 6%. Hay un incremento en el precio que se paga en el transporte en taxi, en radiotaxi y en minibus por los tramos. El efecto de ese anuncio del incremento en el precio de la gasolina debería verse en la inflación de noviembre.